Estoy nervioso No por miedo, sino por la emoción Por que salga bien Me he escondido aquí, pero Creo que ya se va a volver por atrás Buenos días Son las 5 de la mañana Estoy muerto de frío No para de llover fuera Pero yo me voy a buscar Lobos y osos Y a grabarlos Es de noche todavía Esperemos que haya suerte Y encuentre a los lobos Y los pumas no me encuentran Vale, por fin He llegado a la playa Que me siento más seguro que en el bosque Estas son de cachorro Son muy pequeñitas Esto es muy frustrante No sé qué hacer Si quedarme en un sitio parado Si seguir caminando ¿Qué pasa, muchacho? ¡Ey! ¡Qué bonito eres! ¿Qué pasa, gordo? ¿Y dónde están tus primos? Que no los veo ¿Y dónde están los lobos? ¿Dónde están los lobos? ¿Tú los has visto? Esta es la huella Del perro de antes Como veis Es más redondeada Aunque parecía un lobo Se pudo observar Una circunferencia en la huella Esta es de lobo Otra vez Tengo un rastro He caminado muchos kilómetros Y no consigo ver nada Así que me voy a quedar aquí sentadito Y a esperar Bueno, he hablado con un guardacuestas de aquí Y dice que sí que es frecuente Que esta mañana han pasado por aquí Me ha dicho algo así como que Es más fácil si pongo una cámara trampa Pero no he entendido nada Esto es más difícil de lo que pensaba Conta con el rojo Y girones en la piel Y los ojos con el miel Y los días de lluvia Sale a pasear Bueno, son las 5 de la tarde Y yo sigo sin ver nada Estoy agotado Pero bueno Tengo el corazón Contento No sé si es un pájaro o un mamífero Ah coño, es una ardilla ¿Qué pasa? Que no te voy a hacer nada Para los costurianos Y ahora argentino Ahí está, ahí está, ahí está Lo he encontrado Hay un pato Hay un pato ahí, de verdad Ya me he conformado con poco Ahí tenemos al típico pato canadiense Exactamente igual que el de todo el mundo Guau, pues nada, rápido el cabrón Por aquí ha pasado Un lobo grande Y un lobo pequeño Hasta que salga de noche Me quedo aquí Un Robo grande Nunca en mi vida me había visto la cara tan cansada Me siento como si hubiera envejecido 5 años, así de golpe Un lobo, un lobo, un lobo Ya se me va la cabeza Voy a seguir caminando porque me estoy congelando y no veo nada Chicos, ya lo veo, ya lo veo, lo tengo aquí Mierda Para que nos asusten Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy tiritando No por miedo, sino por la emoción Porque salga bien Que no se espante Me he escondido aquí, pero creo que se va a volver para atrás Tengo que jugar y acercarme porque si no se va a hacer de noche Y no voy a poder grabarlo Hostia puta Mirad lo que se acaban de cenar tío Un pájaro, ahora mismo Ya se ha hecho de noche y no veo nada Es muy peligroso estar aquí De hecho está prohibido estar en la playa de noche Por los animales salvajes De vez en cuando miro para atrás Porque me siento observado En el próximo vídeo Espero poder mostraros estos animales Si es que sobrevivo Y no me comen Un saludo chicos Y a cuidarse Más que yo Aquí encontrarán mi cadáver En el próximo vídeo